El final se acerca y Connor se unirá a los titanes para evitar a toda costa el resurgimiento de Trigon. Esto y mucho más en el resumen del episodio 11 de la cuarta temporada de Titans. El episodio da inicio con Starfire que ve a lo lejos una extraña energía azul, pero despierta justo en ese momento. Ella va con Dick ya que siguen sin tener rastros de Sebastian, pero él recibe un mensaje que hace que tenga que irse. Mientras tanto siguen sin saber lo que le sucede a Bernard cuando Dick le pide a Tim que vaya a Gotham, ya que tiene a una persona que tiene información del paradero de Modern Mayhem, dejándole un maletín que al abrirlo lo deja con una gran impresión. Sebastian por otro lado ve por las noticias que su juego está teniendo graves consecuencias, aunque él está molesto por perder su videojuego y sus poderes, pero Connor le dice que no fueron los titanes, sino fue su madre quien le quitó los poderes en venganza por no traer de vuelta a su padre, así que le propone matarla y seguir con sus planes. Modern Mayhem le pide a Julie, la antigua novia de Sebastian, que se involucre con él y al ver su voluntad inquebrantable al aceptar, May le arranca su corazón solo para sacar de él una extraña gema. En Gotham, Tim ya con el traje de Robin, golpea a unos maleantes para encontrar a su informante, pero cuando Robin estaba acorralado, llega Red Hood revelándose como Jason Todd, el antiguo Robin. A Corey le informan la ubicación de Connor y Mercy al darse cuenta hace que cambien de planes, provocando que Connor destruya su teléfono. Rachel le pregunta a Gar acerca de la roja, y al igual que ella, piensan que deben intentarlo porque es su destino. Cuando Dick llega preguntando por Corey, y al no encontrarla, todos van en busca de ella. May encuentra a Sebastian, y él le dice que sabe que quiere que traiga de vuelta a su padre, aunque pide algo a cambio, y May en ese momento, le da la piedra citándolo esa noche en el templo. Rachel interroga a la trabajadora para que le diga dónde fue Corey, quien le dice que luego de que ella le dijera la ubicación de Connor, fue en busca de él. Jason le habla de Shimmer, un hombre a quien ha tratado de encontrar tiempo atrás, y Tim ayuda a descifrar el código que indica el lugar del siguiente golpe de Shimmer. Connor regresa con Sebastian, quien le dice que ahora ve todo con claridad, y la respuesta es traer de vuelta a su padre para que él recupere sus poderes. Connor intenta convencerlo de lo contrario, pero Sebastian al negarse, cree que él solo lo está utilizando, pero en segundos le trae al confesor para que él mismo sea quien le diga la verdad. En otro lado, Corey finalmente encuentra a Mercy. Jason pone a prueba las habilidades de Tim, y al ver que eran deficientes, comienzan un entrenamiento. Mercy le dice a Corey que ellos tienen un plan para detener a Sebastian, aunque Corey afirma que será ella quien lo detenga, pero Mercy le aclara que al hacer eso, tendrá que destruir primero a Connor, momento justo cuando Dick, Rachel y Gar llegan al lugar. Connor luego de forzarlo a confesar la verdad, Sebastian enfurece provocando que expulse la gema, que May previamente le había dado, y Connor le dice que existe una mejor manera de cobrar venganza. Gar encuentra en los archivos que Mercy eliminaba un proyecto llamado Starfire, un arma capaz de replicar la luz azul de Corey, ahí ella le revela que Lex quería el poder para él, pero la clave para accesar a ese laboratorio aún es inexacto, por lo que Gar se lleva una copia de todos los archivos para tratar de hallarlo antes que Connor. Los hombres de Shimmer encuentran la ubicación de Jason, y Tim se las arregla para acabar con todo sin ayuda alguna, a pesar de que Jason lo veía a lo lejos. Connor le dice que debe beber la sangre del confesor para así recuperar sus poderes, y al hacerlo, comienza a sentir todo el poder que regresa a él. Jason se despide de Tim y nos enteramos que Benta no existía, sino que el objetivo era que Tim conociera a Jason para formarlo como el nuevo Robin, siendo Dick el que le pediría el favor a Jason. Connor se encuentra con Dick para disculparse por querer arreglar las cosas por voluntad propia. Dick le da una segunda oportunidad para que se le una y así detener a Sebastian, momento justo cuando Gar le avisa a Corey que acaba de descifrar el código de acceso al laboratorio del ex. Al entrar encuentran el orbe que Lex fabricó, pero necesita ser activado, y eso es posible solo con la luz azul de Corey. Pero al hacerlo, el orbe comienza a ser inestable, lo que obliga a Dick a desconectar la corriente eléctrica, y dejando al orbe con un 98.6% de su capacidad total. Y todos esperan que sea suficiente para derrotar a Sebastian. Y como Connor es el único que puede acercarse lo suficientemente a Sebastian, él tendrá asignada esa tarea. Sebastian llega al templo con su madre, pero ella al ver a Connor decide atacarlo, pero es repelido por Sebastian. May en su intento de engañar nuevamente a su hijo, él termina por enterrarle el cuerno de Trigon, acabando finalmente con ella, pero absorbiendo en el momento todo el poder de su madre. Connor aprovecha para lanzarle el orbe, pero el plan falla debido a que Dick desconectó la máquina antes de tiempo, no consiguiendo que el orbe alcanzara su máximo para derrotar a Sebastian. Y él en su máximo poder, sin titubear, toca el cuerno de Trigon. Y los titanis al escucharlo, no les queda más opción que hacer las cosas a la manera de Corey. ¿Qué te pareció el episodio? Házmelo saber abajo en los comentarios. Los leo, gente. Hasta la próxima.